Música Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra bella ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra bella ilusión a mi vida regresa Repiquetear de campanas en el corazón Me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los encantos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes y algodón Siento que vuelo porque no me he vivido